Cuando el gigante quería atraparlo, Jack corrió por el tallo de habichuelas agarrando todo lo que había robado. Jack saltó al suelo y cortó el tallo con un hacha, mandando al gigante de cabeza a la tierra. ¡El gigante murió! festejó Jack. Y vivió feliz para siempre. ¿Lo creen? Siempre me pregunto qué le pasó a Jack después de Feliz para siempre. ¿Y quién mejor para escribir una secuela de la historia que la autora número uno de cuentos para niños? Inafortunadamente, J.K. Rowling está ocupada, así que... Jack y las habichuelas va a ser narrado por mí. Primer capítulo. Robar riquezas de un gigante malvado y luego matarlo sería un notable día de trabajo para los niños de 12 años. Pero la madre de Jack, Pat, no lo veía de ese modo. Ella esperaba que él cambiara su única vaca por habichuelas mágicas. Tu gigante muerto no puede quedarse ahí. Me tropezaré en la noche cuando haga mis necesidades. Perdón, ma. Pero, mira, la robé de su castillo. ¿Un arpa? De todo lo que pudiste robar, ¿por qué le quitaste un arpa? Pues, porque hace esto. Mi amo el gigante se golpeó muy fuerte. Cayó en tu jardín y encontró la muerte. Escúchalo, por sí mismo. Es mágico. Me molesta solo eso así. ¿Cómo se apaga? No lo sé. Dámela. Voy por fin vencerlo. La madre de Jack está enojada. Y me va a echar al jardín. La he pasado peor. ¿Y? ¿Conseguiste otra cosa? ¿Algo que valga la pena? Sí, ma. Un objeto que nos va a hacer ricos. ¿Una lámpara de diamantes? No. Esto. ¿Una gallina? Una gallina mágica. ¿Mágica? Es como las que venden en el mercado. Pero te juro que pone huevos de oro. Lo vi en el castillo del gigante. Ah, sí. No me digas. Haz que ponga uno. No sé exactamente cómo funciona. Eso es popó de oro. ¿Fuiste a la tierra del gigante por eso? No, ma. También te traje esto. Por fin, algo valioso. Las conseguiste por accidente. ¿Quién es? ¡Adiós, amigos! Un momento. Pasen. Pasen. Sí que son muchos. ¿Por qué vinieron? Vinimos a celebrar que Jack matara a nuestro peor enemigo. Beberemos todo tu vino y comeremos toda tu comida. ¡Hurra! Bien, pónganme atención. Su alcaldesa va a hablarles. Estamos aquí para celebrar a un héroe. Por mucho tiempo, nuestro pueblo de Titchington fue aterrorizado por los gigantes. ¡Aplastan las cosechas! ¡Se roban las ovejas! ¡Y a mí me dejaron sin cabello! ¿Cómo lo hicieron? PTEG, postrastorno de estrés por gigantes. Pues este gigante en especial era enorme y malévolo. Siempre decía, FI, FI, FO, FUM. Olfateo la sangre de un hombre inglés. Pues un eslogan no mata a nadie. ¡Trató de comerme! Los gigantes malvados no tienen respeto por la santidad de la vida. Gracias por matarlo a sangre fría. Entonces, como de costumbre aquí en Titchington, recompensamos la muerte de un gigante con esto. Una medalla de madera maciza de veinticuatro quilates. Y te otorgamos de este pueblo el mayor honor. Ser el juez de los nabos de Titchington. Mañana serás juez de un concurso de talentos. Es el mayor honor de esta tierra. Y mi nabo concursará, así que no olvides quién te obsequió la medalla. Por Jack, el asesino de gigantes de Titchington. ¡El asesino de gigantes de Titchington! ¡Salón! ¿Alguien dijo el asesino de gigantes de Titchington? Sí, yo lo dije. Y luego lo dijeron los demás dos veces. Y luego tú lo dijiste, fueron tres veces. Es como un meme. ¿Quién es ella? Ella, insolente, es la mujer sin nombre. Tu mamá te dice Janet. Comprendo. Y yo, la mujer sin nombre, soy la asesina número uno de la zona. Los olfateo a kilómetros. Dime, mocoso presumido, ¿a cuántos gigantes has matado? A uno. ¿Uno? Adivina cuántos he asesinado yo. ¿Dos? Mucho más que eso. ¿Fueron 100? No, un poco menos. ¿Cuatro? No, más de cuatro. ¿99? Menos de eso. ¿40? Menos de 40. ¿39? Un número menor. ¿38? ¡Ay, que no! ¿30? ¡37! Maté a 37 gigantes. Y no quiero medallas. Deberían hacerme una estatua robicunda. Y tú, deja a los gigantes en mis manos. ¡Oh! ¿Te cortarás el cuello con el dedo? ¡No! Con un cuchillo, no con el dedo. ¡Te cortarás el cuello! ¡No! Será su cuello, no el mío. ¡No! 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 ¡Tú! ¡No! 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 Fí, fí, fú, fú, olfateo la sangre de un hombre inglés. El joven Jack se encontró cara a cara con el gigante muerto que, al parecer, no estaba nada muerto. Por favor, no me comas. Esté muerto, también vivo. Moleré su pan para hacer mis huesos. ¿No era así? Oh, mi cabeza. Esto es confuso. ¿Qué pasó? ¿Tú lo olvidaste? Sí. ¿Qué pasó? Acababas de ir a mi casa a jugar y estabas trepando sobre el tallo de vuelta a tu castillo y caíste desde la cima. ¿Y cómo me caí? Se rompió. Eso no es cierto. ¿Por qué habría de jugar contigo? Somos amigos, así que no vas a comerme. Un gigante no puede ser amigo de un pigmeo. ¿Qué es un pigmeo? Es el apodo que les damos a los enanos. ¡Viva el asesino de gigantes! ¡Viva el asesino de gigantes! Sí, hay una. Se hace llamar La Mujer Sin Nombre. La Mujer Sin Nombre. Me suena familiar. Nos contaron sobre ella cuando éramos pequeños. Bueno, más pequeños. Los gigantes vivimos sobre las nubes. Y la lluvia baja de las nubes nunca sube. Así que debemos bajar a pisar la tierra para buscar agua. Pero a veces no volvemos porque fuimos masacrados por La Mujer Sin Nombre. Ella está cerca, así que mejor huye de aquí. Rápido. ¿A dónde? No, no, no puedo subir. La planta se rompió. Entonces puedes correr muy lejos y jamás volver. Sí, de acuerdo. Pasaré por el pueblo y devoraré a unos pigmeos. Ya sabes, para el camino. ¡No, no te comas a nadie! ¡Pero muero de hambre! Descuida. Voy a ir por algo de comer. Ven conmigo. Esperemos hasta que oscurezca. ¿Por qué? Porque en la oscuridad no te verán. Bien pensado. Si pronto no como nada, voy a... Debes caminar en silencio. Descuida. Soy silencioso. Como un ratón. ¿Quién puso esto? ¡Silencio! Son muy predecibles. ¿No les tienes miedo? En absoluto. Pero son peligrosos. Por aquí. No te confieso. Otro brindis, señores. Por vuestra heroína. La gran asesina de gigantes. ¡Sí! ¡No! ¡No! Un gigante. Y popó de vaca. Tichington tiene nabos. ¿Dónde está la comida? Con tanta hambre puedo comer un caballo. ¿Tienes caballos? Casi llegamos. Los mejores nabos de la aldea. ¡Aquí tienes! No me gustan los nabos. ¿Has probado uno? No. ¿Oíste ese ruido? ¿Qué ruido? ¡Está aquí cerca la mujer sin nombre! ¡Rápido, escóndete! ¡Disfrázame de mesa! ¡Vaya, vaya! ¿Qué tenemos aquí? Soy Jack. Nos conocemos. Ya lo sé, mocoso. ¿Por qué no estás en tu fiesta? Revisaba la mercancía de la competencia de nabos. Voy a ser el juez. ¡Oh, debo descalificar esto! Es una chirivía. Apesta gigante aquí. Olvide tomar un baño. Hay huellas de gigante que conducen aquí. Y terminan justo donde estás parado. ¿Qué estás tramando? No voy a quitarte los ojos de encima. Ni siquiera un segundo. ¡Se fue! Me salvaste la vida. Por segunda vez en el día. Debemos ser grandes amigos. Mejores amigos. ¿Y para siempre? Si tú quieres. Pero debemos salir de aquí. Rápido. Sí. No olvides tu nabo. ¡Yo lo llevaré! Sigue buscándote por aquí. Debes quedarte aquí esta noche. ¡El nabo es delicioso! Come un poco. Aquí tienes. Más sabroso que un pigmeo. Me alegro por eso. Fuiste bueno al cuidarme esta noche. Bien hecho. Nadie jamás me dijo bien hecho en toda mi vida. ¿De veras? ¿Tampoco tu mamá? No. Piensa que soy un perfecto idiota. No lo eres. Eres un niño muy hábil. Mi mamá me felicitaba todo el tiempo. Está ahí en alguna parte. Viéndome desde arriba. Lo lamento. No está muerta. Está en la tierra de los gigantes. Arriba. Ten. Te mostraré mi castillo. ¡Guau! ¡Puedo verlo! Tu mamá debe estar preocupada. ¿Y tu mamá debe estar preocupada por ti? La verdad no. Aún está enfadada. Por más que se enfade, debe preocuparse. Es mamá. Y las mamás se preocupan. La culpa es mía. Cambié su vaca por habichuelas mágicas. ¿Son mágicas? Parece el negocio del siglo. ¿Tú crees? ¡Claro! ¿Qué hacen esas habichuelas? Agrandan el tallo. El que te pudo llevar a tu casa. Si hiciéramos crecer otro, volverías a tu castillo. Oh, te fascinaría visitarlo. Podríamos jugar juntos. Sería fabuloso. Oirías mi arpa mágica cantando. Y verías mi gallina mágica. ¿Sabes qué pone? ¡No lo sé! ¡Adivina! No, no, no tengo ni idea. ¡Huevos de oro! No, ¿en serio? Sí, en serio. Si tuviéramos otra planta. Sí, ahí quédate. Y si alguien viene, trata de no verte... alto. Hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Perdón, mamá. ¿Qué haces con mis monedas de oro? Eh, nada, mamá. ¡No mientas! Está bien, iba a llevarlas... al mercado para recomprar tu vaca. No confío en ti. Dame una oportunidad. Porfa. De acuerdo. Directo ahí. Compras a Daisy y vuelves aquí, ¿entendido? Pero, Jack. Sí, mamá. Es tu última oportunidad. Cielos. ¡Pasen, pasen! ¡Aquí lo último en tecnología medieval! ¡Vengan con el ingenioso Dave! Señoras y señores, una oportunidad única en la vida. Sombreros invisibles. Compren sombreros invisibles aquí. Nunca verán mejores. Y nunca los verán en absoluto. Hola, joven. ¿Qué es lo que necesita? ¿Sombreros invisibles? ¿Grava parlante? ¿Ramas ignifugas? No me recuerdas, ¿cierto? Ah, ah. Eres el de las habichuelas mágicas. Lo siento, pero no hay reembolso. No puedes comprar la vaca. Debiste leer la letra chica sobre el producto. Las habichuelas no tienen nada de mágico. Pero sí fueron mágicas. No estoy para juegos. ¡Se convirtieron en un tallo gigante! Increíble. ¡Ay, mi primer cliente satisfecho en 20 años! Necesito otro tallo. ¿Te quedó alguna? Pagaré con esto. ¡Nos vemos! ¡Demonios! ¡Ay, ay, ay, ay! Ven, 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 espera. Te enseñaré un objeto más mágico que las habichuelas. ¿Qué? Es este... genial, mágico... rollo de salchicha. No sabía que esos rollos eran mágicos. La mayoría no. Solo este. ¿Qué precio tiene? Uy, pues... Suelo pedir cuatro monedas de oro, pero... te lo venderé por tres. ¡Hecho! ¡Disfrútalo! ¡Atención, aldeanos! ¡No entren en pánico! ¡Pero fuimos atacados por otro gigante! ¡Amigo! ¡Vale! ¡Así que los vamos a ir más de kuchingón! ¡Atención, aldeanos! ¡Se acerque! ¡Dame mis porteles! ¡No les dije que no entren en pánico! Oí la palabra pánico y me dio pánico. ¿Qué fue lo que hizo este gigante? El gigante se llevó mi nabo. ¿Solo eso? No era un nabo normal. Era un nabo grande. Lo coseché varios meses. Quiero a ese nabo como si fuera mi hijo. ¿Y estás segura de que fue el gigante quien se lo robó? Estoy segura. No cabe duda. Vean las pisadas del gigante escapando de la escena del crimen. Todo sabe fresco. A excepción de la pipí de tejón. Bueno, con un gigante al acecho, tendremos que encerrarnos un tiempo. ¿Otra vez? ¿Pero podemos ir al bar? Sí, por supuesto que pueden ir al bar. ¿Las escuelas van a abrir? No. Pero es porque aún no se inventan las escuelas. Ah, es cierto. No habrá confinamiento. Porque pueblo de Tichington, les prometo que cazaré, traeré y haré sufrir a esa bestia malvada hasta matarla. ¡Sí! No es para tanto. Solamente comió un nabo. Peor sería que nos coma a nosotros. Tal vez este gigante es bondadoso. ¿Bondadoso? ¡Ugh! Si quieres tanto a los gigantes, pídeles matrimonio. Matrimonio. ¡Me conmueve! Es posible que los gigantes no sean diferentes de nosotros. Quizás se asusten y extrañen a sus mamás y coman nabos, igual que nosotros. Parece que sabes mucho sobre gigantes. ¡No escuchen a este mocoso! ¡Prepárense para luchar! ¡Preparen sus tridentes! Perdón, no tengo un tridente. Pero tengo un tenedor normal. Peor es nada. ¡Síganme! ¡Asesinemos a ese gigante! ¡Oh! Bueno, como quieran. ¿Por qué no te quedaste donde te dije? ¿Por qué dicen cosas horribles de los gigantes? ¡A la carga! ¡Miren hacia acá! ¡No dejes que me maten! ¡Soy muy guapo para morir! Jack y el gigante estaban por ser descubiertos por la multitud asesina. Y a pesar de que Jack buscara la forma de que su amigo huyera, no se le ocurría nada. ¡Alto, alto, alto! ¡Aguarde! ¿Qué rayos es esa cosa asquerosa de ahí? ¡Ah, esto es una estatua que hice para ti! Tienes razón en que la mereces por tantos gigantes que mataste. ¡Debería tener mi aspecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es feo como el pecado! ¿Qué fue ese ruido? Ah, fue un cumplido. Solo quise... darte la razón. Oigan, alguien pisoteó toda mi harina. ¿Qué? Fermentante, si no me equivoco. Y tiene vómito de rata. Este robo atroz es obra del gigante. Ahora que lo pienso, creo que vi a un hombre enorme escapando con bolsas de harina. ¿Y hacia dónde se dirigía? Murmuró una frase sobre el bosque. Ah, claro. Debe estar yendo hacia el bosque. Tal vez hará un basurero en nuestros árboles. ¡Matémoslo! Me cayó mal la comida. ¡Andando! Discúlpame, amigo. ¡Detrás de mí! Oye. ¿Quién te dio eso? Un niño muy tonto. Me las cambió por un rollo de salchicha. ¡Qué ingenuo! La culpa es de sus padres, ¿no crees? ¡Jack! ¡Jack! Hallé la forma de que regreses a casa. ¿Cómo? Con esto. ¿Un rollo de salchicha? No, un rollo mágico de salchicha. Lo intercambié por oro. No importa por qué lo intercambié. Pero, si lo plantamos, se elevará hasta el cielo como el tallo de habichuelas. Y podré volver a mi castillo. Eres listo a nivel superlativo. Vámonos. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Falto! ¡Un gigante! ¡Por allá! ¡Falto! 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 Aún respira. Entonces, ¡viva Jack, el derribador de gigantes! ¡Viva! Atención, aldeanos. La competencia de nabos fue cancelada. Y se debe a un gigante que robó el nabo que sin duda era el más perfecto del mundo. La buena noticia es, y fue idea mía, lo vamos a cocinar para comerlo. ¡Nadie me comerá a mí! Los gigantes nos comen, pero no les gusta que los comamos. Es irónico, ¿no, Gren? No es irónico, más bien es hipócrita. No tiene un pelo de tonto. Eso es muy ofensivo para los calvos. ¿Qué esperan, muchachos? ¡Que empiece la fiesta ahora! ¡Sí! No saldrás de aquí sin contestar mis preguntas. Jack, ¿qué hacías en la aldea con un gigante? Ma, debo irme, ahora no. ¿Por qué cambiaste las monedas por ese rollo de salchicha? Ah, sí, ya sé lo que vas a decir. Ma, necesito salvar a mi amigo. ¿Amigo? No puedes ser amigo de un gigante. Son crueles, malvados, peligrosos. Pero él no. Lo de andar a escondidas, regresar tarde y mentirle a tu madre. ¿Me estás diciendo que no tiene que ver con el gigante? No. Dime la verdad, Jack. Lo van a quemar vivo, ¡debo ayudarlo! ¿Y eso qué me importa? ¡Eso es horrible! Entra aquí ahora. O jamás pongas un pie en esta casa. Al menos la madre del gigante lo ama. Al menos la madre del gigante lo ama. ¡Oh, gracias! Así no te ves tan grande, gigante. Te escupiré. ¿Qué tienes? Mi boca está seca. Volveré luego y ya te escupiré. Pueblo de Tichington, acérquense. Antes del plato fuerte hamburguesa de gigante, haremos la gran rifa. Comencemos con el tercer premio, que es este fenomenal retrete privado. Un balde. Qué elegante. Yo hago mis cosas en un hoyo. ¿En serio? Muy aristocrático. Un balde. Voy a sacarte de aquí, ¿sí? El segundo premio para los amantes de animales. Una familia entera para los carniceros. Y el tercer premio. Escucha, no te muevas. Será un pastel gigante de crema. Lo supe todo el tiempo. El niño es un traidor. ¡Mírenlo! Iba a liberar a ese gigante malvado. Este gigante no es malvado. Es mi amigo. No quiere comerse a nadie. Solo quiere volver a su casa con su mamá. Lo admite. Trabaja con el gigante. Hacémoslo a él también. ¡No! ¡Alto! ¿Mamá? ¡Dejen en paz a mi hijo! Son patéticos. Son una multitud contra un niño pequeño. Quieren cocinarlo cuando él solo ayuda a su amigo. ¿Le dicen monstruo al gigante? Ustedes son los monstruos. Después de escuchar las palabras de Pat, creo que no debemos asar al niño y al gigante. ¡Debemos asar a los tres! ¡No! ¡Listo, muchachos! ¡Hora de comer! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¿Listos? ¿Qué esperas? ¿Listos? ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Tras ser capturados por la mujer sin nombre, conocida como Janet, el ambiente comenzó a calentarse para el gigante Jack y su madre. Soy Pat. Me alegra por fin conocerte. El placer es mío. Vaya, vaya, pequeño Jack. Pensar que todos creyeron que eras asesino de gigantes. ¡Ja, ja, 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 ja! No sé de qué está hablando. Siento mucho calor. Los demás la pasan bien. Perdón, mamá. No es tu culpa. Jack, quiero que sepas que fui estricta contigo porque tú realmente me importas. No sea tan dura consigo misma. Educó muy bien a su hijo. Me salvó la vida más de una vez. Le salvaste la vida, Jack. ¿Lo hiciste tú solo? Bien hecho. ¿Qué? Bien hecho. Estoy orgullosa. Me conmueve lo que dicen. Lo que siempre quise fue enorgullecerte. Pues no podría estar más orgullosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Necesitamos más lágrimas para apagar el fuego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Continúa, mamá! Ay, de acuerdo. Te adoro más que a los nabos. No soy buena para esto. Es mi turno. Ma, te quiero hasta el lugar más lejano de Titchington. Ay, Jack. Y yo a ti hasta el lugar más lejano de Titchington y de vuelta. ¡Qué hermoso! ¡Echo de menos a mi mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién apagó la fogata? ¡Se salieron con la suya! ¿Dónde están? Creo que me voy a quedar con mucha hambre. ¡Busquen los imbéciles! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, cabemos para que vuelvas a tu casa. No tenemos habichuelas mágicas. No las necesitamos. Basta con esto. ¿Un rollo de salchicha? Es mágico este rollo de salchicha. ¿Por qué la mujer sin nombre dijo que te creían asesino de gigantes? No tengo idea. Estás mintiéndome. Te juro que no te miento. ¡Amo! No confíe en lo que Jack le haga creer. Cortó el gallo y lo dejó caer. ¡No somos amigos! ¡Lo dejó caer! Estás mintiéndome. Ahora lo recuerdo todo. ¡Eres el pigmeo, bribón! ¡No! ¡Somos amigos! ¡Silencio, pigmeo! Te vi comerte cuando pude hacerlo. Ahora no podrás escaparte. ¡No se coma a mi hijo! ¡Suéltelo! ¡Le salvó la vida! ¡No puedo hacerlo! Pero quiero saber algo, Jack. ¿Fingiste ser mi amigo para que no te asesinara? Ya no mientas. Pues, al principio, sí. Pero luego me agradaste y somos amigos. Mejores amigos. ¿En serio? En serio. Si le prometo algo a mi mejor amigo, lo cumplo. Volverás a casa con tu mamá. Gracias, mejor amigo. No funcionó. Soy un tonto. No es mágico el rollo de salchicha. Es un rollo cualquiera. No eres tonto, hijo. La culpa es solo de Dave. Te hizo creer que las habichuelas eran mágicas. Pero eran mágicas. Yo pensé que lo eran. Y funcionaron. ¿Quiere decir que creyó en las habichuelas y fueron mágicas? Pues, tal vez, debes creer en el rollo de salchicha. Lo intentaré. Rollo mágico de salchicha creo en ti. Rollo mágico de salchicha creo en ti. Es absurdo. Rollo mágico de salchicha creo en ti. 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 ¡Tranquilo! ¡Ayuda! Lo salvaré. ¡Tengo miedo! ¡Subiré a rescatarte! ¡Auxilio! ¡Jack, resiste! ¡Estoy llegando! ¡Resiste! ¡Ayuda! ¡Ya no vuelvo más! ¡Me resbalo! ¡Se hará pedazos! No. ¡Me resbalo como Castillo inflable! ¡No alienten al gigante malvado! ¿Cómo que malvado? Fue el que le salvó a Jack la vida. ¡Se está rompiendo! ¡Todo! ¡Cállense! ¡Socorro! ¡Me aplastan muchas toneladas de puerco! ¡Déjenme pasar! ¿Perdón? ¡Apártense todos de aquí! Perdón, Tiedad, Tiedad, no me lastimes. Solo soy una chica común, que por accidente mató a 37 gigantes. ¡Me salvaste la vida! Como mi amigo Jack me lo enseñó, los pigmeos y los gigantes no deben ser enemigos. ¡Deben ser amigos! Gracias, amigo. Prometo jamás matar a otro gigante en toda mi vida. ¡Ay, gracias, noble gigante! ¡Por salvar a dos Pichingtonianos! ¡Testino con mi ojo de vidrio a un gigante muerto! ¡Mi ojo bueno! ¡Arréstenla! ¡Y póngala en el cepo! ¡Por tratar de herir a este pobre, lindo e inocente gigante! ¡No! ¡Les escupiría si tuviera flemas! ¡Andando! ¡Muévete! ¡Y gracias a ti, Jack Salvador de Gigantes! Jack, ¿por qué estás tan triste? Prometí llevarte a casa con tu mamá, pero lo siento. No pude. Jack, si crees en la magia, todo es posible. Solo necesitamos otro rollo de salchicha. ¿Alguien tiene un rollo de salchicha? Pues yo tengo uno vegan. ¿Sabe como un rollo común de salchicha? No, es asqueroso. ¡Rollo vegano de salchicha creo en ti! ¡Con más convicción! ¡Rollo vegano de salchicha creo en ti! ¡Rollo vegano de salchicha creo en ti! Bueno, amigo. Ya cumpliste tu promesa. Te quiero. Te quiero. ¡Aguarde! No debería irse sin ellos. En especial el Arpa. ¡Ay, Jack! ¡Cállate! ¡A casa! ¡Anda, amiga! ¡Pon un huevo! ¡Aquí está! Compra tu vaca, pero no la cambies por empanadas mágicas. ¡Mamá! ¡Te veré pronto! ¡Sí! ¡Gracias por salvar a Jack! ¡Gracias, gente! Y casi llegamos al final de nuestra historia. Los gigantes siguieron bajando desde el cielo, pero gracias a Jack, el pueblo de Titchington ya no les tenía miedo. ¡Panadería de Old Grids! ¡Panadería de Old Grids! De algún modo, Jack siempre supo cuando lo visitaba a su gigante. Bienvenidos a la aldea Titchington. Y esta vez, realmente todos vivieron felices para siempre. Lo que demuestra que si alguien es diferente a ti, no implica que no se lleven bien. Y juntos, los gigantes y pigmeos fueron a la guerra contra su enemigo común, los elbos. Fin. Descansen. ¡Hace frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, me hice vegano! ¡Mamá, me hice vegano! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video.